Airo, agradecerle por la comparecencia a dicha corporación, a dicha entrevista, con la intención de poder aclarar todos los hechos que la Fiscalía me está inculcando en este proceso. Quisiera preguntarle, Airo, Jessy Navarro Ojeda, ¿recuerda usted cuando le entregué el recurso, dónde se lo entregué? Señor magistrado, el doctor José Facundo Castillo Cisneros me hizo entrega de su recurso en su despacho. En el despacho, en su oficina, me llamó y me hizo entrega de estos recursos, los cuales, sin incomodar, vuelvo y le digo, señor magistrado, los cuales yo le venía recordando a él, señor magistrado, de que tenía que cubrir esa obligación ese día. Él me entregó esos recursos como a las cuatro de la tarde para hacer la respectiva consignación. A ver, Jairo, Jessy Navarro, ¿puede usted recordarme o recordarle a la sala que le pedí una vez le entregué los recursos ese día? A lo que sí, señor magistrado, en el momento que el doctor José Facundo Castillo Cisneros me hace la respectiva entrega de estos recursos, la primera sugerencia que me hizo, uno, fue que yo contaba los recursos. Me hizo entrega de 30 millones, 350 mil, 30 millones de pesos era la solicitud del crédito que se había realizado y los 350 mil pesos eran los intereses que había ganado ese crédito para ese entonces. Y de igual manera, el respectivo, llevar, desllevar el respectivo formato de consignación, formato de consignación que está firmado con mi puño y letra, señor magistrado. Muchas gracias, Jairo. Señor presidente, doctor Miguel Augusto, quisiera pedirle su autorización para ver si el señor Jairo Navarro nos exime al menos dos consignaciones adicionales a las de 30 millones, 350 mil, donde se puede costar de que no solo realizó esta consignación, porque en varias ocasiones o en diferentes ocasiones era el encargado de realizar, pero si su autoridad, si su señoría lo autoriza, señor presidente. ¿Ustedes pruebas han sido decretadas con anterioridad? Si no, no se pueden ingresar. No, su señoría, no corresponden a ni solicitudes ni decreto probatorio. Serían pruebas que estarían siendo incorporadas sin cumplirse con el debido proceso, no pueden ser incorporadas. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Quisiera preguntarle también al señor Jairo Navarro. ¿Recuerda usted para el año 2013 cuántos sobregiros realicé? Porque estos eran sobregiros que se realizaban para pagar a un mes, dos meses máximo. ¿Cuántos sobregiros realicé? ¿En qué entidades financieras lo realicé? ¿Y el objeto por el cual realizaba estos sobregiros? Objeción. Argumente. No tiene pertinencia con el tema de pruebas. Procede la objeción. Formule nueva pregunta, señor Jairo. Señor Jairo, muchas gracias, presidente. Usted menciona dentro de la entrevista que viene realizando desde el horario de la mañana que usted trabajó en el IDEAR en el año 2002. Cuéntele a esta sala qué es el IDEAR, qué funciones cumple entre el departamento y qué actividad ha realizado usted con relación a mis funciones dentro de esa entidad. Objeción. Procede la objeción. Formule otra pregunta, señor. Gracias, señor. El doctor Rumi. José Facundo. Jairo, ¿y así puede usted recordarme, recordarle a la sala, cuáles eran sus funciones como técnico al despacho de la Gobernación del Departamento de Arauca para el año 2013? Sí, señor magistrado. Claro que sí. Nombramiento se realizó en el año 2012, en el mes de agosto, señor magistrado. Dentro de mis funciones, mi propósito principal, señor magistrado, era desarrollar los procesos y aplicaciones de tecnología en las actividades que el gobernador le solicite para realizar actividades periodísticas innecesarias para la formulación, ejecución, evaluación, seguimiento y cumplimiento de las funciones asignadas a la dependencia acorde con lo que indique el Plan Integral de Desarrollo, le señale en la relación con el área. Facilitar la implementación logística. El testigo está leyendo un documento. Señor testigo, parece que usted estuviera leyendo. Usted no puede leer, no puede utilizar documentos, sino hasta cuando se quio leer, se lo autorice. Tienes que contestar lo que a usted le conste, lo que recuerde. Señor magistrado, yo solicito autorización para poner en conocimiento de esta sala mis funciones, poderlas leer, señor magistrado. Solicito de parte suya autorización, señor magistrado. Objeción. Siga, señora fiscal. Sí, objeción, pues no se trata de un documento que haya tenido conocimiento esta fiscalía, por lo tanto, pues sería una violación del principio de armas, de violación de igualdad de armas. Procede la objeción, no puede utilizar documentos relacionados con esa pregunta. Procede la objeción, no puede utilizar 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 la objeción, no puede utilizar